Sí, sí, esto va dedicado pa' todos los barrios, pa' todos los paris de Venezuela Especialmente a toda Latinoamérica ¿Y quién les habla? Es el tú, 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 tú eres loco Ramón Venezuela en la casa, H.I.F. One, two, three, ey Ella está encendida, que ya está prendida, que se ponga un hilo y que la aparta Si ella está encendida, que ya está prendida, que se ponga un hilo y que la aparta Y que la pa, 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 suéltale Y que la pa, 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 suéltale Take it easy, porque andamos en crisis, porque estamos locos, terremotos Loco, loco, porque soy bien loco, porque estamos locos, terremotos ¿Qué? Terremoto, terremoto, terremoto Si te mueves, si te mueves, yo estoy loco Terremoto, terremoto, terremoto Y si te mueves, si te mueves, yo estoy loco Ey, terremoto, como loco, compro moto pa lo loco porque choco como loco si te viste no te toco y si te gusta que te beses que esta garris te endereces que te gusta la banana que tú no me dices nada te lo meto en la noche te lo saco en la mañana tú eres una niña que tú tienes cara mala na 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 dice ella está encendida que ya está prendida que se ponga un hilo y que la aparta si ella está encendida que ya está prendida que se ponga un hilo y que la aparta y que la papa 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 suéltale y que la papa ella está sonando más duro que la diego colina cuando explota samantha en 4 no te confundas conmigo mamita que yo si te desbarato a mí me gustan las mujeres yo sé lo que tú quieres pegar en las redes a mí me gustan las mujeres yo sé lo que tú quieres pegar en las redes porque no lo mueve 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 en las redes porque no lo mueve 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 en las redes yo no me busco novia bonita Después viene un fresco con carrimoto y me la quita Prefiero una negrita gordita flaquita Que tenga la fiebre del gato Pierna flaca, el culo chato La pierna flaca, el culo chato La pierna flaca y el culo chato One, two, three Ella está encendida, que ya está prendida Que se ponga un hilo y que la aparta Ella está encendida, que ya está prendida Que se ponga un hilo y que la aparta Y que la pa, 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 pa Suéltale Y que la pa, 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 pa Suéltale H.I.F.L. Explosión Explícamelo Blue Music, sí Seguimos mandando en Venezuela Ecuador, Perú, Panamá Sigue siendo Dímelo Ricardo Tú, tú, tú eres la de Ramón